¡ESA GENTE! ¡Jajaja! ¡Ta madre! Hola, ¿qué tal? Soy Michael Bornoz y hoy día es conversas acerca de todo con todo el mundo y hoy día ha venido un gran amigo acá, Bruno Bocanero, que ya han escuchado su podcast que hicimos en... ¿Qué tal, gente? Hola, ¿qué tal? En el dos mil... ¡Jajaja! En el dos mil trece, creo Sí, dos mil trece Pueden, acá en el link que ven en la... en el video, pueden buscar el podcast y escucharlo o acá personal solamente, ya Bueno, hace tiempo hemos estado... bueno, estábamos hablando acerca de música y justamente hace unos días decidí comprarme esto una especie de... bueno, los vinilos pues, ¿no? Una cuestión ya de sonido, de historia porque algo que se ha perdido ahora últimamente es la historia de cómo uno llega a la música, pues, ¿no? o sea, cómo uno llega a escuchar una canción y creo que es algo importante Bueno, entonces hemos hecho unas preguntas que creo que a ustedes les va a parecer interesante y... nada, arrancamos con la primera pregunta que es cinco álbumes que... que te gustan y que te aprecien porque, o sea, no estamos hablando de... a nivel de... esta... esta hueá es mejor que la otra o... o... este álbum es de puta madre y todo el mundo lo conoce no, estamos hablando de cinco álbumes que son... que nos han marcado, mejor dicho y que nos gusta y que siempre volvemos a ellos ¿Como invitado? Gracias, la verdad es que cuando me dijiste que eran cinco... cinco discos al inicio al inicio como que me dio un toque de pánico porque fue... 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 recontra difícil dejar de la ose a estas bandas pero... pero creo que, como bien dijiste, si es que hablamos de discos que me marcaron son algunos cuantos y... y... y ahí sí creo que me resultó un poco más fácil poder seleccionarlos, ¿no? El primer disco, el que te hablaría, sí que me marcó que me marcó... creo que es... un disco de los Foo Fighters que... es... son como mi banda favorita ¿Qué disco fue? Es el... el tercer disco, el There's Nothing Left To Lose Ya, lo pueden ver acá, si no saben cuál es el disco Sí, o para ver quién es Foo Fighters, porque hay gente que ni cuenta de Foo Fighters El There's Nothing Left To Lose, este, tiene un feeling importante para mí porque... yo conocí a Foo Fighters con los singles de ese disco, o sea, con Breakout Breakout era el single que estaba rotando en MTV y que era el soundtrack de la película Irene y yo y mi otro hijo que es con Jim Carrey y... y la flaca... se puede ver entonces, fue como que... esa canción... vi la película y en MTV y en... el otro flag, o sea, creo que... eso me atrasó mucho a su música pero... no era tan guío, o sea, me di... me di que escuchar a otras bandas y ya más de... de grande me di cuenta de que, ¡oh, es lo que...! Claro, pues en 7 años... bueno... no sé si alguien tiene una banda de genio, ¿no? Claro, y yo estaba tratando de probar todo y creo que Foo Fighters tejó su huella y luego años más tarde recién fue que me di cuenta. Y cuando me di cuenta, dije, oye, este disco es, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Lo escuché y fue el disco. ¿Y cómo lo escuchaste? ¿Por radio? ¿Por CD? No, lo escuché, lo escuché en YouTube, creo, completo. O sea, ya vi a YouTube. Claro, claro, eso había sido 2010, 2009, no, claro, 2009, 2008, 2009. Porque antes estaba pues en esta búsqueda de, tenía mi ojo, ya tenía como que, siempre que vives entre tus patas, siempre cuando hay gente que sabe música, dicen, oye, y te identifican como una banda, ¿no? Y yo no tenía una banda que sea la que me identifique y en esa época... Porque en esa época, 2008, 2009, puta, puro reggaetón, pura huevada, sí. Eran cada vez menos los patas que pudieras escuchar que te decían una banda de rock y que era su favorita. Sí. Entonces yo estaba en la búsqueda y creo que Foo Fighters fue, con ese disco, que tiene un feeling especial, porque en realidad los discos de Foo Fighters, hay varios que me gustan y que también fue difícil sortearlos para traerlos. Por ejemplo, el Wasting Light, que es el del 2011, el Wasting Light también tuvo, tiene su feeling para mí, o sea, creo que es un disco súper chévere. Y... pero no tanto como el Darth Mazing, ¿no? Ese fue grabado en la casa de Dave, de Dave lograron su jato. Siempre ha sido muy underground, ¿no? Como que muy... tocar en el garaje y a la mierda. Claro. Y eran solo tres, porque al baterista justo como que lo habían espectorado en el disco pasado, The Power of the Shape, y este... Y en este disco habían conseguido al nuevo atero que era Taylor, Taylor Hawking, que es su batera actual, que era baterista de Alanis Morse. Entonces fue como que él, el bajista Nate y este... Taylor, se juntaron en la casa de Dave y grabaron este disco con paciencia. O sea, según Dave, dice que después de cada grabación, de cada día de grabación ha sido una parrillada, o sea... Yo siento que esas grabaciones, cuando las comenta Dave, es como que primero tocan y es una mierda. O sea, ellos mismos dicen, ¿no? La primera vez que tocamos con Nirvana era una mierda, pero... Le seguían dando, le seguían poniendo empeño y cariño a sus canciones y salía, puta, buena música. Claro, yo siento que eso es... Disculpa que tome agua. Yo siento que ese es todo el feeling de Foo Fighters. Cada vez se han ido mejorando de una forma increíble, pero nunca... No han sido esas bandas de que, ah, ya nos vamos a grabar un estudio, no sé, pues en Noruega, en un castillo. Claro. Vamos a separar todo el castillo solo para nosotros para grabar, tipo otras bandas. Pero ellos han sido más de, oye, grabamos en mi garaje, oye, armemos, no sé, mi cuarto de juegos, transformemos en un estudio. No, van así, recontra, como que en casa, ¿no? A mierda. O sea, en la última grabación de Wasting Life, por ejemplo, se veía a Dave que graba una canción que está haciendo una letra y termina y sale a jugar con su hija a la piscina, por ejemplo. Entonces es una cosa que no pierdes el hogar. Claro. Me siento un feeling así especial en el... Y en ese disco, dos canciones que te lleves de ese álbum. A ver, de ese disco me quedo, a ver, con tres, porque es de Rock Contra Yuka. La primera es este... ¿La van a ver acá los nombres? Se llama Aurora. Aurora, como Katsum Sasa. Sí, que, pucha, no sé, la escucho en... Por ejemplo, puedo escucharla en mi cuarto, así, con la luz apagada y esa canción. No, tampoco tan feeling, pero, o sea, sí te pone un ambiente bien feeling, ¿no? Me gusta mucho la canción. Y después los otros dos singles, Breakout, porque fue la primera que escuché de los fumo, y fue la que chivó, le dije, oye, esta banda es la cagada, y Learn To Fly, porque también el video es súper graciosazo con Jack Black, con los de Avengers League. Claro, claro. Entonces... Es más, Dave Grohl hace de Satanás. De Satanás en Avengers League, claro. Entonces, es como que ahí también fue un aterrizaje y la canción Learn To Fly también tiene un mensaje bastante especial que es como buscar inspiración, ¿no? Cuando te sientes, o sea, que sientes que todo está perdido, como que date un respiro, mira al cielo, como que busca inspiración, de cierta forma. Me gusta mucho el mensaje de eso. Claro, y luego es a Dave Grohl, este, diciéndole fuck you a, ¿cómo se llama? A Jack Black. A Jack Black y al gordo. Y queriendo, puta, metérsela a... Al gordo. Al gordo. Para que cae risa. Eso es un buen, una buena película, y un buen álbum también. Inidio's D. The Peak of Destiny. Te he regalado la uña, la pop. Sí, la enseño. Otro disco sería, que me marcó, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ok, sí, que justamente antes estábamos hablando de ese disco. ¿Lo pueden ver acá? Este, pucha, siempre que habla con gente, de hecho, rockera, músicos que ya son conocidos, o gente, no sé, patas que les guste el rock, siempre, como que un punto de conversa, un punto álgido de la conversa es el Appetite for Destruction. Creo que todo el mundo me dice, puta, ese disco, por ese disco soy rockero, por ese disco soy músico ahora, ¿no? Y yo creo que en especial me marcó, el disco llegó a mí por, cuando estaba en quinta primaria, me acuerdo, clarito, llegó mi brother, este, Alejandro Castro, al que le quiero mandar un saludo, Alejo, este, llegó al cole con su disco, pues, del Appetite, y me acuerdo que, 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 puta, mi brother me lo enseñó, y dije, ¿qué me son estos goones? En quinta estaba perdido, yo era Limp Bizkit, Korn, así. La mierda. Y cuando escuché Guns, me cago, volé, voló mi cabeza, o sea, dije, ¿qué? Switch a lo más. Switch a lo más, welcome to the dangle, o sea, son temones, puta, son rockeros, así, tan, tan, que, creo que también fueron parte de que yo dijera, yo quiero hacer esta huevada. No soy un insane, por acaso, ¿no? Por lo menos, todo el mundo piensa que soy un insane. Un insane. Entonces fue como que. ¿Qué tal, escuíble? Este, alterar tus tetitas. Entonces fue como que ese disco, pucha, en sí, también creo que, influyó mucho en que yo ahora, por ejemplo, me interesa en tocar, tener una banda, ¿no? Porque fuera de todo el tema de drogas y sexo que promueve el disco, creo que también tiene una, o sea, el rock and roll así, influyó bastante, me gustó mucho, me marcó. Claro, Switch a lo más, y welcome to the dangle son canciones que uno busca en YouTube y tiene como que cientos de covers, entonces es una de las canciones más tocadas y que todo el mundo quiere aprender, porque les viene el feeling, bueno, que de repente es la primera canción de muchos, de rock. Y es como que el disco debut y al que tal vez siento con mucho aprecio porque después, fácil, hasta el Use Your Illusion 2, fácil, hasta ahí se sentía una vibra de Gans, pero creo que después ya con el Spaghetti y con el Chanisse de Boca sí que, debo aclarar que no lo he escuchado porque me da palta, o sea, tengo miedo de escucharlo. Porque, porque quiero mantener el recuerdo. Ay, cuando no cagarlo. Sí, el apetite porque, porque, o sea, los he escuchado en vivo ya, por ejemplo en el rock and roll o esas cosas, y la voz de Axl de verdad que es lamentable, ¿no? Entonces prefiero quedarme siempre con el recuerdo del primer disco, el disco de Oud, que creo que tiene mucho un feeling, mucha, mucha entrega, y es un, es un discazo. Claro. Vale aclarar que todas esas cosas que estamos haciendo son nuestras opiniones, ¿eh? Ajá. Porque luego vienen los haters, que no, de la puta madre. Sí, que, los arenosos de mierda, que comienzan a decir de que no, esa parte es de puta madre, el rato. Sí, el niño rata. El niño rata que, mientras carga el Dota, está en este video, seguro. Si me vieras a elegir ese disco dos canciones, me quedaría con Welcome to The Jungle, por lo que significa, por, por fácil, por fácil este, porque de hecho que también es un tema que, puta, me ha pasado que voy a, con mis patas, hago un concierto tributo, y cuando suena Welcome to The Jungle es como que todos nos volvemos unos chiboles de mierda, y como nos vamos a saltar así, y a gritar, una cosa así, se siente una vibra, o sea, tiene un, me trae un bonito recuerdo la canción, tiene una, un feeling bien chévere, y una segunda canción que elegiría sería, este, Night Train. Ya. Night Train, o sea, la base Night Train ni es acerca de las drogas, de, de cómo están hasta las huevas, eh, pero no sé, me gusta mucho la, 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 el ritmo, la, 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 la guitarra, el riff. Un tercer disco, eh, ya pasando una banda peruana, que, pues vendría de ser mi banda favorita, porque los escucho hace muchos años, es este, Gaia. Es Livio, que seguí a decir. No, Livio también, pero ahora Livio. Claro, claro, claro. Yo me quedo con Livio hasta fácil. Ahora Livio 1, Livio 2, y Livio ya no puede tocar acciones del otro Livio. Todo un tema, pero yo estoy a favor de, de Livio de Toño, porque Toño es el creador. Toño es el genio detrás de todo, así que un saludo para Toño. Espero que, espero que Dalí mera no veas a mierda, porque, ¿no? Puta ropa. Este, es Gaia, mi banda peruana favorita, tiene un feeling bien chévere, tocan desde 2002, 2003 más o menos, si no me equivoco. Este, el disco que elegí, de entre los tres que tienen, más el disco acústico, es este, el último disco que sacaron en el 2012, que se llama Giroscopios, Coordenadas y la Fábrica de Nubes, es un disco que, que tiene una historia atrás, porque el guitarrista anterior, que era ya como Zangali, se había ido, y el vocalista Michael Spitzer, en busca de un nuevo guitarrista, llama a Jorge Álvarez La Roja, que es guitarrista de Por Hablar, y que, que había estado, había estado sin banda, porque por hablar se había disuelto más o menos en 2002, 2003, y él había estado sin banda varios años, y es como que se pasó todos esos años, haciendo música instrumental, canciones, que él mismo grababa con su guitarra, pero nunca le había puesto letra, entonces es como que cuando se junta Michael con él, y los demás de la banda, es como que La Roja dice, mira yo tengo estas canciones ya, más o menos, grabadas, y ellos dicen, ya, entonces hay que hacer eso, un nuevo disco, Michael hace unas letras con el baterista, caja, y fue como que completaron todo, y tú escuchas ese disco, y a comparación de los dos anteriores, se escucha el punche que le ha metido La Roja, que es guitarrero, o sea, se escucha el peso, se escucha una banda de rock, pero de rock así, que creo que es el sonido que Gai ya estuvo buscando por muchos años, ¿no? La verdad es que me emocionó mucho cuando escuché ese disco, y hasta ahora, ya que van a sacar su nuevo disco, que va a ser parte de una trilogía este 23 de octubre en la noche. El cherry es gratuito, ¿no? Sí, así que vayan, a la noche, el disco, la primera parte que se llama Galaxia 2001, pero este disco de giroscopios, al escucharlo y, por ejemplo, compararlo con discos anteriores como La Teoría de Volar, por ejemplo, que tiene temones como Pegaso, que nos gusta, este, creo que ahí... No Pegaso, por si acaso, Pegaso. Pegaso, Pegaso. Porque todo el mundo piensa que es Pegaso. Sí, por ejemplo, yo escucho La Teoría de Volar, escucho La Teoría de Volar y siento a las guitarras como un toque, o sea, se escuchan guitarreras, pero como que mea flat, mientras que creo que, por ejemplo, en giroscopios si se escucha el peso que le pone La Roja, ¿no? Con los riffs, todo, tan 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 tan, tan 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 tan, creo que... Y, o sea, puta, me, 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 me excita. Un cua... ah, ya, de ese disco, dos canciones. La primera, la que abre el disco, que se llama Polo, porque, no sé, yo al menos, cuando lo escuché, para mí tiene un feeling súper especial porque el coro dice algo así como, como que si le dijeras a una flaca, como que, como que se ha encontrado de nuevo y le dice, como que estamos aquí, o sea, quiero saber si estás conmigo, quiero saber si volvemos a casa, o sea, es un mensaje bien personal, ¿no? Como cuando te encuentras a alguien y quieres saber si aún confío en ti, si aún puede suceder algo. Y el otro tema sería Sam, S.I.M., que es una canción como media antiimperialista, que se la canta como Estados Unidos, como... que habla acerca de la realidad, ¿no? Estamos muy, muy alimentados de Estados Unidos. La moda, todo, todo por computadora, todo por televisión, todo lo que pasa allá, al final lo traen para acá y nosotros lo vivimos. Entonces la canción más o menos refleja como un himno hacia Estados Unidos diciéndole como que no te metas en mi casa, ¿vale? O sea, nosotros queremos tener nuestras propias cosas, no nos jodas. Como cuarto disco favorito es de otra banda peruana que se llama The Intermission, que es una banda que ahorita está en stand-by, que tuvo su época, y el disco se llama How To Lose Yourself. Es un disco que yo a mí, en el 2013 más o menos, y me lo bajé en Soundcloud porque en mi celular tenía Soundcloud y podía bajarme la música así. Me podía bajar el disco completo. Copyright. No, es que ellos lo habían publicado ahora. Ah, ya, ya, ya. Entonces, este, me bajé el disco y... pero no le había dado tanto importante, ¿verdad? Claro, no sé si no. Lo tenía en el cell y escuchaba, por ejemplo, una canción, una canción así. Pero luego, más o menos como inicio del 2014, me sentí, o sea, no sé, en ese momento de mi vida creo que me sentía fácil la etapa de la madurez, no sé. Sentía como que comencé a pensar en, en, en mí, ¿no? O sea, ese típico, típico flor en el que te preguntas como qué quieres, o sea, qué es lo que quieres hacer, si está bien. Te ocasionas un montón de cosas y es como que ese disco llegó preciso. Y el mensaje justo del disco es como reencontrarte a ti mismo, ¿no? How To Lose Yourself, cómo perderte a ti mismo para volver a encontrarte. Y el disco quedó perfecto, las canciones son súper chéveres, The Intermission es un trío, que fácil, después de escuchar el disco me inspiré a, a tratar de formar una banda, ¿no? Ahora estoy haciendo unos proyectos para formar un trío porque creo que, o sea, después de escuchar ese disco, creo que un bajo, una guitarra y una batería pueden hacer genialidades. Claro, un trío así como, bueno, lo fue Soda, pues, ¿no? Claro, como Soda. Soda tenía solamente tres personas. Ajá, y toda esta onda en inglés y el feeling que se sienten las canciones es bien chévere. O sea, es una catarsis, después de escuchar el disco y entender las letras, bien chévere. De ese disco me quedo con dos canciones, una que se llama... Leo, ¿cuánto queda? Buena, buena. Una que se llama All The Things You Said y otra que se llama Lightweights and Anchors. Esta última, Lightweights, que es mi favorita, le hicieron un disco... le hicieron un disco, perdón. Le hicieron un videoclip. Percy Céspedes, que es un brother que es un chuchazo en los videos, que le hace videos de Mark o a Zen, etc. Le hizo el video el año pasado, creo, Lightweights and Anchors, que llegó en TV. O sea, los buenos no son cualquiera, sino son una gran banda. Claro. Pero ahorita están en stand-by, el vocalista está con su nueva banda, este... Walls As Friends, y los demás están fácilmente en sus chambas, en otros proyectos. Y me apena un toque porque esa banda yo esperaba más discos y esperaba algo más, ¿no? Pero ese disco me marcó justo en una etapa de mi vida en la que estaba medio en catarsis. Y hay un último disco, es una banda que he escuchado el año pasado, pero que se ha vuelto también una de mis bandas favoritas, que se llama Royal Block. Ya. Es una banda inglesa que es un dúo, un bajista con un baterista. Sí, sí me contaste. Y el bajista es como que usa sus efectos y usa una amplia de guitarra y la verdad es que hace que el bajo suene como una guitarra. Y te completa todo, o sea, es la voz, la guitarra y... En bajo de cuatro cuerdas. De cuatro cuerdas. Ah. Y, puta, es una genialidad para mí ese disco, el Royal Block también se llama, este... Es increíble, es espectacular de inicio a fin. Creo que los dos goones son de puta madre. Tanto sí que ellos son la banda que le abre a Foo Fighters en la gira de Europa ahorita. Correcto. Entonces son, no son cualquiera, sino los tíos súper chéveres. Y les recomiendo escuchar el disco. Ese disco llegó a mí porque un brother lo publicó en Facebook y la verdad es que no lo iba a escuchar, ¿ya? Ya. Pero la portada del disco... Es como, puta, cualquier video que te den en YouTube no lo abre. No, pero era un video, era como que... Ah, ya, ya. O sea, como un track del disco. Ah, ya, ya. Este, entonces yo dije, puta, no lo voy a escuchar. Pero vi la imagen del álbum, me llamó la atención. Sí, ya. Que fácil le va a salir acá, o ya salió, no sé. Que es una imagen como de una, como una pintura así, como de una flaca, o un pata, no sé. Pero que tiene, como que en la parte de arriba tiene una constelación de estrellas y la parte de abajo tiene como un, como una jungla. Es, es recontar raro. Entonces yo dije, puta, y parece como que la imagen te está mirando. O sea, entonces, puta, dije, qué paja, dije, qué paja portada. Y le di play y ahí empezó el viaje y hasta ahorita es uno de mis discos favoritos. De ese disco me quedo con dos canciones que son, este, Little Monster, que es el single principal del disco. Y con una canción que se llama Tenton Skeleton, que también tiene un videoclip, que, puta, las canciones son súper chéveres. Tienen un beat muy bacán y, y nada, con esas dos canciones, me quedo. Eso es lo, digamos, lo bonito de la música, que yo, por ejemplo, yo no conocía, bueno, una banda que tú me decías. Pero ahora que me has contado voy a, pues, voy a buscar, escucharlas, ¿no? Y eso es lo bonito de la música que tú compartes y, y, y te enteras de nuevas bandas, te enteras de, digamos, de nueva música, de nuevos estilos. Y no simplemente como que, puta, es que la gente ve la música como si fuese algo, no sé, como que estuvieras en la combi, puta, ya. O sea, necesito poner música para, para no aburrirme. Y la, y la música, o sea, yo no soy músico, porque yo, no, no, no toco nada. Bueno, el bajo, pero siempre me para un montón de la banda. Ah, verdad, saludos a Lex Artis, que ayer han ganado, este, en la noche de talento 2015. Con, eh, muchas felicidades y de verdad, espero que les vaya genial en los próximos proyectos que tengan. Y nada, este, felicidades. Eh, yo estaba ahí, yo los estaba grabando. Lex Artis. Yo los estaba grabando y, bueno, los videos los pueden, eh, ver acá. Eh, en esta parte, si es, bueno, si es que, si es que no sale, busquen en Espacio DM, ahí están todos los videos de Lex Artis. Y se viene un proyecto que tengo con ellos, un video, bien chévere. De puta madre. Así que... Sí, vi los videos ayer que, que subieron de Lex Artis, bien pasta. Sí, tenemos, y tenemos material que vamos a usar para hacer un video así, bien chévere. Me agarraron el feeling con, este, la de Dragon Ball y Digimon, ah, un saludo. Nada, pues muchas felicidades. Lex Artis, busquenlos en Facebook y también en Youtube. Bueno, Leo nos dice que solamente quedan dos minutos, así que... Leo, gracias. Eh, nada, agradecer por haber visto este video. Y espero que muchas otras personas que quieran compartir sus gustos por diferentes álbumes o por diferentes tipos de música. O si componen también música, están totalmente invitados. Pueden enviar un mensaje a este canal o un comentario al Facebook. Eh, los invito a unirse a Espacio DM en Facebook y en Youtube. Así se llama, Espacio DM. Eh... En Instagram me pueden seguir como M Albornoz, Albornoz con B grande y Z al final, raya abajo, S. Y en Twitter, M Albornoz, igual con Z, y S al final. O sea, M Albornoz, S. Y nada, muchas gracias por haber visto esta conversación que espero que muchas personas que no sabían de estas bandas ahora lo sepan y puedan escuchar nueva música. Y tenerlas ahí para escucharlas y disfrutarlas. Nada, agradecer a Michael por haberme invitado acá al Espacio DM. Y antes habíamos hecho podcast juntos. Esa es una nueva experiencia. Y nada, quiero mandar saludos a mis patas, este, Machos Models, que siempre están pendientes de lo que hago. Son parte de mi promo, son los amigos de siempre. ¿Promo de colegio o promo de universidad? El cole, el cole. Ah, chucha. Machos Models, un abrazo. Sé que ellos van a ver esto. Este, un saludo para mi vecina. Que, si, que es muy guapa y ya sabe que, de hecho, que cuando veo el video sabe que me refiero a ella. Un saludo para ella. Guapísima. Y nada, finalmente, este, finalmente, este, nada, decirle a la gente que si se animan. De verdad, Michael es súper buena onda y creo que él va a recibirle a todos los mensajes a la gente que quiera de repente sentarse acá y compartir alguna historia. Qué están haciendo en sus vidas. Simplemente tienen que contactarse con él y de hecho que les va a dar carta abierta, ¿no? Un saludo, muchísimas gracias. Claro, porque de eso se trata ese espacio, es de que todos podamos compartir algo que nos gusta o qué cosas tenemos que hacer, digamos, como proyectos. No sé, un tema de lo que sea, porque al final siempre vemos a las mismas personas en televisión, en radio. Claro. Es como que un toque que es un poco monótono. Entonces la idea acá es compartir y dar a conocer qué especial que haya sido con mi pata Bruno, que lo conozco desde la pre. Nos conocemos ya cinco o seis años, por ahí. Casi siete, creo. Porque así ya estamos ahí. Ah, claro. Tengo seis años de carrera y nos conocemos un año antes. Ah, claro. Exacto. Y entonces la puta madre Bruno, gracias. Dale, mi brother. Muchas gracias. Y nada, los invito a que se suscriban, acá abajo al botón, suscríbanse y síganos en Espacio de M en Facebook. Ah, sí. Sí, sigan Espacio de M, Michael Alornos. Y a mí me pueden encontrar como Bruno Bu en Instagram, Bruno B-O-O, Bruno Canegra en Facebook. Y sí, denle like a Espacio de M, no les cuesta ni diez segundos y hay que apoyar este espacio de mi brother para que siga creciendo y apoyando a todos. Esa gente. Esa gente. Bueno, yo era. Esa gente. Ah, puta madre. Te volví a mierda. Chao. Ya, vamos a hacer este, lo de James Spencer. Vamos a hacer así un culo de pincel. Espacio de Morte. Oye, Leo. ¿Salió o no salió, weón? Puta. El micro. El micro. El micro. Puta, estoy gordo. Sí, sí. Está mal. Oye, te cuento que recién llegada, weón. Es un traficazo. Leo, ¿estás grabando? Ay, ok. Qué bueno. No, weón, puso. No, nada. Me estaba con una huevada. Es que yo era puta. Me quedé dormido mientras cagaba. Chao. Gracias, amigo. Pam.